A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me llames más No me llames más A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez El que me ama me extraña Me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas